Esto que tengo en la mano va a cambiar para siempre la forma de sacar fotos con tu celular y lo va a transformar en algo muy pro. ¿Crees de qué se trata? Quédate en este video. Este accesorio, o mejor dicho, estos accesorios, van a cambiar tu celular para siempre. Sea cual sea la cámara que tenga, estos 7 lentes diferentes van a potenciar la cámara de tu celular al máximo. ¿Qué nos incluye este kit? Un clip para adaptarlo a la cámara. Ahora, los 7 lentes que vamos a ver más adelante, un pañito para limpiarlos y este estuche super fachero. ¿De qué lentes estamos hablando? Un ojo de pez, un telefoto, un macro, un filtro CPL, un caleidoscopio y un filtro de estrellas. Ahora sí, vamos a ponernos a prueba. ¿Cómo hacemos para adaptar nuestros lentes al celular? De la siguiente manera. Vamos a utilizar nuestro clip adaptador y vamos a agarrar el lente que queramos. Por ejemplo, vamos a arrancar con el ojo de pez. Vamos a retirarle el plastiquito. Y hay una rosca. Esta rosca va a ir sobre nuestro adaptador. De la siguiente manera. Y ya quedó. El ojo de pez con el clip. Este clip lo vamos a poner en el teléfono celular, en la cámara principal. Voy a abrir mi cámara para ver la referencia. Y ahora lo vamos a colocar. Está. Perfecto. Ahí lo tengo adaptado a mi teléfono celular. Y fíjense cómo se ve. Espectacular. Miren la diferencia. Normal. Ojo de pez. Increíble. Ahora vamos a probar el teléfono. Lo ponemos sobre nuestra cámara. Y miren qué acercamiento espectacular. Esperen que lo ubico bien. Ahí está. Fíjense la diferencia entre esto y esto. Ahora vamos a probar el filtro CPL. Y este es muy interesante. Porque a simple vista parece que nada ha cambiado. Pero lo que tiene este lente es que tiene una ruedita variable. Que si nosotros la giramos va a hacer que cambien las tonalidades. Si tenemos una pantalla, nos la va a hacer opaca. Fíjense el brillo de la mesa. Está bien blanco. Cuando lo voy girando desaparece y se pone todo homogéneo. Si sigo girando, vuelve a aparecer. No, no, no. Muy, muy interesante. Ahora sí vamos con el gran angular y macro al mismo tiempo. Lo colocamos y fíjense la diferencia ya. El gran angular. Esta es la cámara normal. Y esta es con gran angular. Ya nos dio bastante campo visual. Y ahora si nos vamos bien cerca de nuestro sujeto. Fíjense el macro increíble que hace. Estamos muy cerca, realmente muy cerca del objetivo. Nuestro anteúltimo lente. El caleidoscopio. Lo adaptamos a la pinzita. Y al lente. Planta normal. Con el caleidoscopio que también es variable. Tiene una ruedita para poder mover los cristales. Un efecto muy interesante. Y ahora el último lente. El filtro de estrella. También es variable. Como el anterior. Lo colocamos en nuestro lente. Acá tenemos nuestra planta de prueba de hoy. Nuestra modelo. Ahí está. Y ahora lo vamos a ir moviendo. Fíjense el brillo del lente de fondo. Cómo se mueve. Impecable. Vamos a ir con alguna luz. Ahora que ya viste los resultados. Decime si no querés este kit de lentes. Para llevártelo a donde sea. De viaje, de eventos, en sesiones, de fotografía. A todos lados. Simplemente para divertirte. Contame abajo en los comentarios. Con cuál de todos te quedas. Yo me quedo con el ojo de pez. Nos vemos la próxima semana. En un nuevo video. Chau.